Salida 80 Muy buena, bienvenido a un nuevo vídeo Estamos en el circuito de Jerez Hemos venido porque hoy hay fórmula 4 También hay coches en plan tocho Que están así preparados para carreras Y tenemos entradas que puedes entrar al paddock Y todo, así que pues bueno Os vamos a ir enseñando Hace bastante calor, llevamos la sombrilla de la playa Llevamos comida ahí en la mochila para comer Llevamos una gorra, se me ha olvidado cogerla del coche Anda Bueno, pero nos ponemos debajo de la sombrilla Y nada, ahora os vamos enseñando Tenemos que entrar por la puerta 2 Circuito de Jerez Y ahora vamos a intentar subir al paddock Que tenemos entradas Y a ver si no hay muchísima gente Música Estamos yendo ahí que es la grada X1 Tribuna X1 que es donde nosotros nos vamos a poner Estamos en el coche Hemos visto primero las carreras de los Toyota Luego la de los Porsche Y por último Fórmula 4 Que ha habido un accidente Nada más salir En la salida Tres coches han tenido como un accidente Pero no ha pasado nada Lo que pasa es que no han podido correr Y ahora estamos yendo a Área Sur Luz Shopping Que es el outlet de Jerez El centro comercial grande Donde está Ikea y todo Que seguramente vamos a merendar Seguro que heladito Porque hemos pasado un calor Estábamos con las sombrillas con el paraguas Pero hemos pasado un calor Bueno, hemos comprado una pesada con el curioso también Hemos comido un montón Se nos ha roto un tupper de los de cristal de Ikea Pero de los baratos Así que nada Ahora os enseñamos a ver qué hacemos Hemos ido a merenda Bueno, he ido al Primor Que me he comprado tres cosas Que me hacían falta Que ahora os lo enseño Cuando llegué a la casa Ah, cinco minutos Cinco minutitos Cinco minutitos Cinco minutitos Hemos ido después a una yogurtería Así de yogur helado Batido y tal Que yo me he pedido Un yogur helado Con melocotón Chocolate blanco Blanchispita de chocolate blanco Y almendra troceada Y tú te has pedido Un batido helado ¿No? De arroz con leche De arroz con leche Que llevaba trocitos de arroz Dios, estaba buenísimo Sabía arroz con leche Total Buenísimo, buenísimo Yo lo probaba Y ahora estamos yendo a Ikea Que vamos a comprar un par de cositas Amamos ir a Ikea Ikea es siempre un buen plan Nos encanta Y es como que te sientes en casa No sé Te sientes como en un lugar seguro Yo creo que está hecho para eso ¿No? Para que compres cosas para tu casa Pero que te sientas como en casa Todo lo de Navidad Mira Que guay Nos vamos a coger un perrito caliente Del B70C Hemos estado en Ikea Nos hemos pedido Que con la Ikea Family La tarjeta de Ikea Con el café Te regalan un rollito de canela Hemos pedido dos cafés Que nos han dado los dos rollitos de canela Y luego yo me he pedido Un perrito caliente De este básico Que vale 70 céntimos Que le he puesto que he hecho de mostaza Y eso O sea La verdad que un día Muy, muy, muy guay Os voy a enseñar Las cositas que hemos comprado En Primor Me he cogido El fijador este de cejas Y pestañas Me ha costado 2 euros y algo Me he cogido también Que me faltaban cremas Que se me han agotado todas O sea Se me ha gastado la crema de noche Y la crema de día De crema de noche Me he cogido esta de Ciaja Ciaja Mer Que es la gama un poquito más Para tratar cosas Ya no solo de crema hidratante Y ya sea Sino enfocado en algo Esto es para una piel propensa A tener acné Granitos y tal Una piel grasa Y esta es antiimperfecciones Para los granitos Para por la noche Y me he cogido esta Que es la crema solar Que ya os enseñé Que me cogí esta Y me cogí también la de aguacate Y también la de uva Están muy bien Que para ser una crema solar De facial De la cara Es muy barata Cuestra 5,99 A mi me costó un poquito menos Y en la página web Que las cosas suelen ser más baratas Están a casi 10 euros ¿Vale? Así que Bueno Si os lo vais a comprar Os recomiendo que miréis Tanto en la tienda Como en la web Luego en Ikea Hemos cogido Estas cucharitas para el café Que vienen 7 Y ha costado 6,99 No vienen 6 Ya costó 6,99 Hemos cogido también La cortina de ducha De 1,99 La básica La barata Porque nosotros siempre cogemos esta Y cuando se pone así un poco fea La tiramos Y la volvemos a comprar Y la plantita Que os enseñé En el haul Del año pasado De Ikea Que es la que tenemos nosotros En el salón En un cacharrito de mimbre Porque es que No ha aguantado el verano Y se ha muerto Así que bueno Y ya vamos para casa Bueno, dejo aquí el vídeo Espero que os haya gustado Un montón Si es así Dale a like Suscríbete para ver más vídeos Como estos Y nos vemos el próximo miércoles A las 8 Como siempre Os quiero Chao